El Señor Jesucristo los bendiga, aquí estamos en Monterrey, Nuevo León, en la casa de nuestro hermano Eder HT junto a Sueño, Realidad y Fuerte Alcance y esto dice así, mi pensamiento eres tú Y veníamos bien despacito Pero con Jesucristo estamos haciendo los sueños realidad Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Por la mañana pienso en ti, Señor Y por la tarde pienso en ti, Señor Y por las noches pienso en ti, Señor Y a toda hora pienso en ti Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado tu amor Porque tú eres el Rey de los Reyes Porque tú eres, Señor de señores Porque tú eres el Alfa y Omega Principio y fin Y no se necesita ser grande para comenzar Solo comenzar con el grande Y esto es Recio Music Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Por la mañana pienso en ti, Señor Y por la tarde pienso en ti, Señor Y por las noches pienso en ti, Señor Y a toda hora pienso en ti, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado tu amor Porque tú eres el Rey de los Reyes Porque tú eres Señor de señores Porque tú eres el Alfa y Omega Principio y fin Fuerte alcance Sueño, realidad y Recio Acá desde la casa de nuestro hermano Eder H.T. Que los bendiga